Ya estamos de vuelta con más de Chic Magazine y yo quiero compartir con ustedes algo muy chévere. Este fin de semana tuve la oportunidad de estar en Clínica Benamer en un evento espectacular y ellos nos regalaron unas consultas gratis donde participar va a ser muy fácil. Te tienes que meter en la página de Instagram de arrobaelvenezolanoTV y ahí podrás ver todo cómo poder participar y ganarte estas consultas gratis que están súper chéveres y poder disfrutar de todos los servicios que presta Clínica Benamer, ya sabes. ArrobaelvenezolanoTV en Instagram y ahí podrás ver todos los pasos para participar y ganarte estas consultas gratis de Clínica Benamer. Y llegando al final del día veamos cuál es nuestro mensaje de hoy. El mundo físico siempre proveerá satisfacción a corto plazo, pero cuando actuamos más como el creador, encontraremos la felicidad duradera que realmente deseamos. Al salir de nuestra zona de confort, al dar y compartir de corazón, somos capaces de crear verdaderos milagros. Estamos contigo Venezuela. Y nosotros nos vamos con lo nuevo de Katy Perry, con la crítica social que la caracteriza. No sin antes recordarte que Chic Magazine está en vivo de lunes a viernes a las 5 de la tarde con reposiciones a las 12 y 9 de la mañana por El Venezolano TV, canal 81 de Concas en Miami, elvenezolano.tv en la web y elvenezolano.es en España y el resto de Europa. Recuerda seguirme en mis redes sociales, arrobaenormizaba en Twitter, Facebook e Instagram. Estamos contigo Venezuela y nos vamos con Katy Perry y bon apetit. Hasta mañana. Cómo, quiero, quiero. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!